Entonces espero les guste. O sea, mañana su clase de formación normal a las 8 y terminando a las 9 en otro link. Va a estar ahí, va a decir pláticas. Ahí van a estar, ahí los espero, ¿no? Entonces, pues muy bien, vamos a empezar con nuestra clase de historia. ¿Pero va a grabar las clases? Bueno, las pláticas que da. Sí, también las va a grabar. Digo, por supuesto las puedes ver después en YouTube, pero pues si están ahí pueden hacer preguntas, ¿no? En el video, pues si ven las pláticas, pueden hacer alguna pregunta. Oiga, ¿yo por qué a veces tengo miedo? ¿Yo por qué a veces siento esto? O sea, pueden interactuar con esta psicóloga y conmigo. ¿Cómo ven? Wow, interesante. Yo sí quiero. Pues esperemos ahí mañana y sus papás también puedan preguntar, José, cosa de, que tengan duda, inquietud, que podamos decir. Pues perfecto, este, vamos a empezar. Sale la clase de historia. Además, déjenme cuento. Ya encontré, aquí está, historia. Muy bien. Ahí les compartí un video de YouTube que estaba viendo. No, ese no. Bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Es un grupo que se llama Black Sabbath. A lo mejor sus papás lo conocen, pero no era lo que les quería compartir. Es este, ahora sí. Muy bien. A ver. Ahí está. Muy bien. Pues esta es la clase del 20 de abril, ¿no? Ya estamos cada vez más cerca de terminar el ciclo escolar. Entonces. No quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no quiero que se acabe. Pero vas a pasar a segundo, vas a pasar a otro, así que todavía vas a estar aquí, este, dos años más, y pues ahora sí sirve de que ojalá ya regresemos a presencial pronto. Maestro. Maestro, ¿en segundo todavía lo vamos a ver? Los tres años. Entonces yo le doy formación cívica a todos los, a todos los grupos, o sea, el primero, segundo, tercero, y pues a lo mejor, no sé, a lo mejor les doy artes también en segundo, aparte de formación cívica, ¿no? Si les doy artes, pues podemos ahí divertirnos haciendo las obras de teatro, por ahí, ¿no? Como ven. Ahora sí que, pues, ahí vamos a estar. Todavía tengo que conocerlos en persona y todavía tengo que verlos crecer y eso me va a dar mucho gusto, ¿no? Creo. Pues ya estamos aquí, ¿no? Ya veinte de abril, y pues vamos, la clase es sobre frontera y sus tipos, ¿no? O sea, hemos hablado sobre las guerras, hemos hablado sobre la globalización, ¿no? Y la globalización de cierta forma hasta rompe fronteras en cuestión de información, ¿no? Comunicación, como hemos estado viendo, pero pues vamos a ver qué es una frontera y cuáles son sus tipos para conocer, ¿va? Aprendizaje esperado son tres, van a reflexionar acerca de la actualidad de los conceptos de frontera e identidad nacional, van a reflexionar sobre el sentido y utilidad de las fronteras en el mundo global, y el debate sobre el futuro, van a debatir sobre el futuro de las fronteras y los procesos de integración regional, ¿no? El uso del término frontera es muy extendido en el ámbito geopolítico, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? De la política global, incluso ustedes, digo, deben saberlo mejor que yo, porque ustedes están fresquecitos en sus clases de geografía. Entonces, por ejemplo, saben que el territorio mexicano, pues a pesar de que México es muy grande, está dividido en 32 entidades federativas, ¿no? Entonces, vean cómo a pesar de que todo el país es de todos, y ustedes, yo, todos podemos andar por todo el territorio nacional libremente. O sea, si yo quiero ir a Guanajuato, pues puedo ir a Guanajuato. O sea, yo vivo en México, como ustedes, y podemos ir a donde queramos dentro del territorio nacional. Porque todo México es nuestro, es nuestro país. Pero en esas divisiones, pues hay diferentes estados, ¿no? O sea, tienen Guanajuato, tienen sus... También tienen algunas particularidades de sus leyes, ¿no? Tienen su jurisdicción, es decir, la policía de Guanajuato, pues no puede irse a meter en cuestiones de la policía de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada quien tiene su jurisdicción, o sea, su límite. Como hemos visto en formación cívica y ética, ¿cuáles son los componentes del Estado? Pues tienen que ver con la población, ¿no? Tienen que ver con el territorio, tienen que ver también con la autoridad, tienen que ver con las leyes, ¿no? Entonces, cada división que existe en nuestro país, ¿no? Además, con otros países que también tienen diferentes ciudades, por ejemplo, Estados Unidos, es muy grande, y también tiene muchas, muchas ciudades, ¿no? Tienen Arizona, Búfalo, Miami, San Francisco, tienen muchísimas, Michigan, un montón. Hay uno que se llama Ayua, y uno que se llama Lowa, Lowa, es que no se pronuncia bien. Ayowa, se escribe con I, ¿no? Iowa, se escribe Iowa y se pronuncia Ayowa, ¿no? Sí, es que no se pronuncia lo bien. No te preocupes, es con la práctica, ¿no? La, la I, ¿no? En Iowa es I, este, a ver, se han tomado inglés, ¿no? Es A, B, C, D, E, F, H, A, ¿no? Se pronuncia así, ¿no? Como E, ¿no? Entonces, Iowa o algo así. Igual yo tampoco lo estoy pronunciando bien, lo pronuncio como yo más o menos puedo, pero a quien, quien debe ser experta en eso, pues, su profesora de inglés, ¿no? Ahora sí que, que vean, para que vean cómo todos los conocimientos de todas las materias nos sirven. Muy buen dato, este, Julián, ¿no? Es Ayowa, ahí ni me acordaba, Ayowa también es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean cómo está dividida por ciudades, ¿no? Es más, incluso, vean cómo, cómo también se divide, este, no sé, el Estado de México, ¿no? Es un Estado de la República. Está México y el Estado de México es un Estado, ¿no? Y ese Estado está dividido también por municipios, ¿no? Está Naocalpan, Atizapán, Plalpan, ¿ya vieron? Y esos municipios, pues, también por colonias. Entonces, vean cómo, cómo está todo, todos son divisiones, divisiones de, de territorio, ¿no? Para demarcar la jurisdicción de uno, de otro, ¿no? Las leyes, la población, el tipo de población, la economía, ¿no? ¿Ya vieron? Muy bien, este término es muy extendido en el ámbito geopolítico y aquí tenemos eso. Pues, la frontera alude a los límites geográficos de las naciones dentro de los cuales éstas ejercen su soberanía y fuera de la cual nada pueden hacer sin que sea considerada una violación de la soberanía del país vecino. O sea, esas fronteras ayudan a que, pues, por ejemplo, los que vivimos en México estamos con las leyes mexicanas, los estadounidenses tienen sus propias leyes, nosotros no podemos indiscuirnos en asuntos de ellos ni ellos en asuntos de nosotros. Somos países vecinos, nos ayudamos, por supuesto, a lo mejor, si un criminal se escapa de México y se va a Estados Unidos, pues, les podemos avisar, oye, ayúdame a encontrar este crimen, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros no podemos irlo a atrapar allá, ellos tendrán que echarnos la mano y decir, yo voy a ayudarte con mis autoridades, pero no podemos ir nosotros a decir, es que yo lo tengo que atrapar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ser buenos vecinos y podemos ayudarnos en situaciones, pero no podemos indiscuirnos en las decisiones de otros países gracias a esas fronteras, ¿no? Las fronteras son establecidas por las sociedades, ¿no? Las naciones, por lo cual se entiende que los límites geográficos son en realidad líneas imaginarias, muchas son líneas imaginarias, ¿no? O sea, líneas que decimos, bueno, aquí delimitamos Tabasco, ¿no? Aquí delimitamos Chihuahua, aquí decimos que Chihuahua es esta parte, ¿no? Pero no es así como cuando vemos un mapa, cuando ustedes compran un mapa con divisiones, pues, no es que así sea el país, ¿no? O sea, con las divisiones como tal, las divisiones son imaginarias, ¿no? Que se delimitaron conforme a las leyes, ¿no? Decir, hasta aquí es Chihuahua, ¿no? Y tienen la forma así, ¿no? O, por ejemplo, Italia, ¿no? Que dicen, Italia tiene forma como de bota, ¿no? O sea, parece una botita, ¿no? Pero, o sea, son delimitaciones imaginarias en muchos de los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ven México, y así como lo ven, o sea, esto no es imaginario, ¿no? Está esta parte donde está Baja, California, Norte y Sur, en la parte izquierda de su pantalla, o sea, así, así sí es, ¿no? O sea, si está el agua, ¿no? Si está, pero, como ven aquí, pues, no hay una división como tal, ¿no? En el país de México y no hay así divisiones como en los mapas, ¿no? Vamos a ver los tipos de frontera para que veamos. Entonces, ¿por qué le ponen divisiones, no? Está la frontera, hay fronteras naturales, ¿no? Se refiere a fronteras que de alguna manera se encuentran delimitadas por las propias características. A ver, una frontera natural que está en el norte del país, una frontera con Estados Unidos, ¿qué es una frontera natural? A ver, vamos a ver sus clases de geografía desde primaria, a ver. Una frontera natural puede ser un mar, un río, montañas. ¿Qué frontera natural está entre nosotros y Estados Unidos? Un río. Ay, ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan? A ver, cuando, cuando ustedes hacen algo bien, o cuando van al teatro, o cuando van a, o cuando ven un espectáculo que les gusta, ¿qué dicen? ¿El río Bravo? A eso, Bravo, acuérdense, Bravo, ¿no? Bravo. Bravo, ahí está, Bravo, ahí se acuerdan. Entonces, ya vieron, son las fronteras, esto es una frontera natural, ¿no? Puede ser por mares, acantilados, cadenas de montañas, ¿no? Ustedes que están viendo, o han visto esto en geografía, ¿no? Primaria o secundaria, ¿no? Las fronteras terrestres, esa es otra. Se refieren a aquellas fronteras entre países que se encuentran limitadas, naturalmente, por los accidentes geográficos, o por marcas hechas por el hombre para delimitar el dominio de una nación sobre el territorio. Las que hemos visto en los mapas. Fronteras aéreas también, el espacio aéreo, ¿no? No es de que, ay, pues nada más en la tierra, ese es México, ¿no? Todo el espacio donde está la tierra, en la parte de arriba, pues también en México, hay espacios aéreos. Tú no puedes llegar y decir, ah, pues como yo me compré una avionetita, pues paso a Estados Unidos, porque tú no estoy pasando caminando. Dicen, no, eso es su espacio aéreo, no puedes invadir su espacio aéreo sin su permiso, ni ellos los nuestros. O sea, ningún país puede pasar por un avión, nada más porque sí tiene que tener un permiso. O sea, los piden, tienen que tener un permiso, aunque no hay policías ahí, como en los cruceros de las calles, en el aire. Pero sí llevan un control de, a ver, ahí viene un avión, a ver, ¿este avión de qué es? Ah, es de esta aerolínea. Ah, bueno, sí tiene permiso, ¿no? O este es un avión militar, pero este avión militar tiene permiso. O sea, tienen que ver el espacio aéreo también, ¿no? O sea, aunque no está marcado en el aire, pero se sabe que esa parte corresponde a determinado país, ¿no? Fronteras marítimas, dice, se refiere a una extensión marítima de la frontera territorial de un alcance de hasta 200 millas, la cual es considerada parte de los límites de una nación y como tales deben ser administrados por el país en cuestión y respetados por las demás razones, ¿no? Por ejemplo, ahí está el ejemplo del Golfo de México, ¿no? O sea, vean, la parte nos pertenece también a nosotros, también hay colinda con Estados Unidos, también otra parte, ¿no? O sea, dices, pero el mar es de todos, sí, pero nosotros somos responsables de esa parte y cuenta como parte de nuestro territorio, como aquí lo marca, hasta 200 millas. Fronteras políticas, dice, se refiere a los ámbitos administrativos del gobierno dentro de un territorio específico. Algunas veces estas zonas pueden estar asociadas a diferencias culturales y lingüísticas, por ejemplo, parroquias, municipios, estados, comunidades autónomas. Entonces, fronteras políticas es como les dije, ¿no? O sea, está el país completo, que es México, y de repente está el estado de Veracruz, el estado de México, ¿no? El estado de Chihuahua, y de repente dentro del estado de México hay municipios, está Naucalpa, Antlalpa, Lafisopal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, ah, mira, son fronteras políticas que se van formando, a pesar de que todo es México, también se van haciendo zonas, ¿no? Frontera continental y frontera extracontinental. Ustedes, aunque todo el planeta, ¿no? Nos podemos poner a debatir y decir, a ver, maestro, pero, pues, yo nací en este planeta, todos nacimos en este planeta, pues, yo debería poder andar en todo el planeta, pues, libremente. Y claro que puedes, ¿no? Pero tienes, entre comillas, porque tienes que pedir permisos, ¿no? O sea, no puedes ir a Estados Unidos así nada más. Porque cuando ustedes escuchan en las noticias, es que los migrantes, si no los dejan pasar, o los deportan, dices, si yo soy ciudadano del mundo, debería poder estar en cualquier lado. Pues, no. O sea, hay delimitaciones. Sería porque, perdón, sería porque no tienen permiso para cruzar a ese país. Exactamente. Y solo atraviesan porque, sí, porque quieren y porque pueden. Sí, digo, lamentablemente, digo, también hay que, hay que verlas. ¿Por qué no hacen? Por supuesto, cada país puede decir, no, pues, este es mi país y no tienes permiso, porque no es, no naciste aquí, por supuesto. Pero también hay que ver por qué las personas quieren pasarse al otro, al otro lado, a otro país. Si yo tengo mi país, ¿por qué me quiero pasar a otro país donde no tengo permiso? Por oportunidades en ese nuevo país y nuevas tierras. Ah, oportunidades de qué? Como de trabajo, de poder vivir otra vida, o no sé, tal vez. Sí, muy bien, muy bien. ¿Algo de trabajar ahí? Sí, muy bien, o sea, excelente respuesta. O sea, porque dices, bueno, si en mi país no hay trabajo, o el trabajo no, no sé, lo que me pagan por esos trabajos que hay, no me alcanza para vivir, pues muchos optan por quedarse al otro lado. O sea, son de estos debates que se ven en la ética, que dices, pues no es que sea bueno o malo, es decir, alguien que quiere una mejor oportunidad tendría el derecho, pero, dices, tampoco tiene permiso. Pero dices, no es que sea mala persona porque debe ser pasar a otro lado, ni que los que no lo dejan pasar sean malas personas, son cosas que, pues cada quien tiene sus razones y a veces chocamos en eso. Dime, Rolando, adelante. ¿Le echaste la mano? Es como se llama, es migración, pero una mejor calidad de vida, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Es migración, es migración, pero una mejor calidad de vida. Ándale, es migración para intentar tener una mejor calidad de vida, ¿sabes? Lo hacen, también ellos van con la intención, ¿no? Pues de tener una mejor calidad de vida, como lo dijo Rolando, así de una forma muy precisa, muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, entonces decimos, bueno, entonces, ¿usted está a favor de que se pasen así legalmente? Porque, pues, es de forma ilegal, porque hay leyes, ¿no? Para poder pasar a un país. Dices, pues no es que esté, no estoy de acuerdo porque se rompe la ley, pero también me pongo en sus zapatos, dentro de la empatía, y decir, oye, pues si ellos quieren ir a trabajar, o sea, no es de que, ay, me voy y nada más porque si dices, pues si te estás moviendo de tu país donde naciste, o sea, de tu casa, y te estás arriesgando y tengo un país diferente, que incluso hablan diferente, hablan, tienen una lengua diferente, es otro idioma, pues lo haces por querer trabajar, ¿no? Entonces, es algo que les toca. Sí, adelante, adelante. También lo hacen por otra oportunidad de vida, o también por la inseguridad que hay en su país de origen. También puede ser por inseguridad, ¿no? Si es aquí, no puedo vivir seguro, ni mi familia, ni yo, y pues a lo mejor me quiero ir a otro lado. Hay lugares, por ejemplo, ¿qué buen punto tocaste? Y a mí, la verdad, se me iba a pasar. Hay lugares, este, no sé, en Europa, ¿no? De repente, que hay países, tal vez, este, de Arabia Saudita, por ahí, ¿no? Por ejemplo, esas zonas donde hay guerras, ¿no? Y esas personas, pues, dices, hay guerra en mi país, pero, pues, yo no estoy ocasionando la guerra. Yo soy una persona, así como nosotros, que, pues, trabajamos, y ya no nos metemos en conflictos políticos. Dices, y de repente hay guerras, pues, yo vivo aquí, y, pues, yo quiero huir. Entonces, hay personas que buscan refugio en otro país, que no hay guerra, donde los aceptan, pues, para que sean residentes, piden refugio político, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, pues, es que en mi país, yo estoy, además, yo estoy bien, tenía mi vida bien, pero empezaron a haber problemas políticos que generaron guerra, y por eso, guerra, pobreza, muerte. Entonces, me quiero ir a otro país a pedir asilo político, que me permitan hacer mi vida allá. Entonces, son temas que ustedes pueden debatir, ¿no? O sea, es correcto, es incorrecto. Si yo tengo mi país, ¿por qué voy a recibir a otras personas? O otros pueden decir, oye, pero, pues, todos somos ciudadanos del mundo. O sea, si todos nacimos en este mundo, pues, ¿por qué no puedo ir? Pero otros van a decir, es que hay leyes, no hay leyes, que, pues, por eso se formaron las leyes para no generar esta, pues, anarquía, ¿no? Entonces, ya hemos visto la importancia de las leyes de información cívica, ¿no? Entonces, eso es un debate importante, ¿no? Digo, no lo vamos a resolver ahorita, ¿no? Porque, pues, es complicado, ¿no? Pero es importante que lo tengan en la cabeza. O sea, que digan, pues, sí, eso es interesante para discutirlo ahí, a veces, ahí en la casa, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de esto, mamá? A ver, esto, yo pienso de esto. Y cada quien su punto de vista, cualquier debate que ustedes hagan, como lo vimos, hemos visto en clases pasadas, pues, el debate te genera, pues, pensar mejor, pensar más, ¿no? Tener más argumentos, ¿sale? Entonces, es interesante este tema, ¿no? Y, pues, también las fronteras, las continentales, pues, hablan de los continentes, ¿no? Por supuesto, el continente americano, que también se divide en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, ¿no? En general es el continente americano, también está Europa, tienen sus, también Norte, Sur, está Oceanía, está África, está Asia, ¿no? Esas fronteras continentales. Y las extracontinentales son, por ejemplo, de islas, ¿no? Por ejemplo, las Malvinas, me parece que pertenecen a Inglaterra, ¿no? Por alguna situación política. Creo que antes eran de Argentina, pero creo que hubo una batalla por ahí y se la quedó Inglaterra, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Cómo muchas veces el territorio es cuestión más política, ¿no? Si fueran fronteras naturales, que digas, bueno, hasta donde, así como, hasta donde está este río, está mi país. Pero tiene también mucho que ver con cuestiones sociales, políticas, culturales. Y sí nos podemos ir con esta reflexión, decir, pues, oye, si yo quiero ir a España, ¿no? Juntas tu lanita, porque si está muy lejos tienes que cruzar avión. Pero dices, pues, debería poder ir a España. Pero también nos ponemos en su lugar y decimos, bueno, también hay personas, tienes que proteger tu país, porque también, así como vemos personas buenas que queremos ir al país a trabajar o de turistas, pues, también hay personas malas que quieren ir a hacer actos malos. Entonces, eso es por lo que también regulan las entradas a los países, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Entonces, qué bueno que ya están empezando a entenderlo, a cuestionarse, y eso les va a ayudar. Adelante, Juan. Tengo una pregunta. No es sobre el tema, el tema lo entiendo muy bien. ¿Qué país le gustaría ir a usted? ¿A qué país me gustaría ir? Pues, yo creo que me gustaría ir a Francia para ver la Torre Eiffel. Siempre me ha dado mucha curiosidad. Y dicen que la comida de Francia, pues, también está muy rica y muy padre. Y también dicen que es una ciudad muy romántica, ¿no? Un país mismo. París, dicen, ¿no? París, Francia, ¿no? Que París es muy romántica. Y eso me gustaría, ¿no? O sea, así que si algún día pudiera, juntando una lanita y tiempo y todo, pues, sí. París y a ti. A mí me gustaría ir a Corea. ¿Corea por qué? Me gusta mucho la gastronomía y me gusta mucho la cultura. Me gustaría conocer nuevas cosas y probar experiencias nuevas yendo a Corea. Excelente. Pues, ahora sí que hay que echarle ganas al estudio y al trabajo. Y así, ojalá algún día se te cumpla. Si te pones la meta, ahora sí que estudies padre y todo. Sigues un buen trabajo, ahorres. Y algún día te cumplas ese sueño. Sí, maestro. Yo sí quiero estudiar para ir a Corea también. ¿Tú también? ¿Por qué quieres ir a Corea? Porque luego me aparecen así como que videos de las cositas que luego venden. Y también, pues, la cultura. Ah, muy bien. Pues, yo también ya me hicieron, ya me hicieron tener curiosidad por Corea. Ya, la verdad, yo nunca, nunca, nunca hubiera pensado ir a Corea. Digo, no, porque otra cosa, no estaba como que en mi cabeza. Pero, por lo tanto, dicen, también voy a investigar a ver qué tan interesante es Corea. De que ya van dos personas que quieren ir para allá. Pues, muy bien. Fíjense. Pues, ahí está todo el mundo que supuestamente también nos pertenece. Pero tenemos que tener determinados permisos para poder visitarlo. Pero nada es imposible. Ustedes pónganse la meta que quieran y van a lograr ir y hacer lo que ustedes quieran. También hay fronteras artificiales, ¿no? Como el muro que nos puso, quería poner. No creo que nunca la terminó de poner este tronco, ¿no? Es una frontera artificial. O sea, no, las naturales, pues, obviamente es de la naturaleza. Las fronteras artificiales, pues, son totalmente hechas por el, pues, por el ser humano, ¿no? Son para delimitar una propiedad, ¿no? Son las fronteras artificiales, ¿no? Pues, muy bien, miren. Está la actividad, está bien sencilla. Solamente es realizar un organizador gráfico en su libreta acerca de la frontera y los tipos de fronteras que vivimos aquí, ¿no? Que todo lo pueden ver en la presentación. Pueden enviar su tarea al, el 22 de abril, ¿no? O sea, el jueves, al siguiente correo, gerardoprimeroseca.gmail.com o al Facebook del que hicimos para nuestras materias o al WhatsApp, 5559031898, ¿no? Entonces, pues, ahí está su tarea muy sencillita. Les recuerdo mañana. Sí, dime, dime. ¿Quieres comentarlo? Yo quiero ir a Japón. ¿A Japón? ¿Y por qué Japón? ¿A Japón? Porque un youtuber fue a grabar una serie y subió un video de que allá tienen más tecnología que aquí, que sus baños son más inteligentes. Aparte, pues, la comida deliciosa que hay. Comida japonesa, la tecnología. Pues, muy bien, Andrés. Pues, fíjense. No sé si sepan. A lo mejor y si lo saben, pero por si no, yo les comento. Ustedes, hasta estudiando mucho, hay veces que hasta los becan para irse a esos lados. Por ejemplo, hay escuelas, ya en las universidades, incluso a veces en las prepas. Digo, ahí se investiguen ustedes, ¿no? Porque no lo sabemos exactamente bien, pero sí en muchas escuelas, ¿no? Ya en la prepa y en la universidad, más en la universidad, que hacen intercambios culturales. Que a veces se van un año a estudiar a tal lado y, pues, obviamente te pagan, te pagan todo, ¿no? O sea, te pagan, te becan, te becan, te dan lana, ¿no? Pues, para que vayas a estudiar a tal lado. Entonces, a lo mejor, estudiando, por ahí está el camino. A lo mejor dices, bueno, pues, está canijo juntar la lana, pero de repente en lo que estudias, a lo mejor ya eres muy buen estudiante. Y no es como, no es como un premio de, ay, vete de vacaciones, ¿no? O sea, los mandan a estudiar y ustedes concursan. O sea, no es de que las escuelas les digan, tú te vas a tal lado, ¿no? Ustedes dicen, ah, pues, yo quiero participar en esto, te apuntas y si eres de los mejores, pues, sí te pueden mandar a determinados países. Tienen que checar con qué países tienen relación la universidad. Hay universidades que dicen, tenemos convenio con una universidad de España, ¿no? Tenemos convenio con una universidad de Japón, ¿no? Obviamente, pues, tienen que saber una parte de los requisitos, pues, saber el idioma que se habla en el país que ustedes quieren meter su beca. Todo se puede. O sea, las limitantes que uno se pone, ¿no? Son las más, las que uno se pone solito y luego son las más grandes. Entonces, que nadie les diga, ay, qué tal loco, ay, sueñas. Dices, ¿por qué no? Ustedes realmente dicen, yo quiero conocer ese país. Hasta, hasta por vía a la escuela, por, no, obviamente no en la secundaria, ¿no? Pero en la preparatoria, en la universidad, pues, pueden buscar. A lo mejor también hay concursos luego de matemáticas que se hacen allá en Asia, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor, ¿no? Que se está poniendo a concursar y ahí se dan un tú. Todo, todo lo que ustedes quieran lo pueden lograr, pero no es tan fácil, ¿no? Porque luego uno se desanima así de, ay, dicen que todo lo que yo quiera puedo lograr, pero no he logrado. Dices, pues, no, pues, no, no es tan sencillo. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar e insistir, 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 o sea, prepararte, ¿no? Y así pueden lograr sus sueños. Entonces, ojalá algún día, en unos años lleguen, ay, maestro, ¿qué cree que sí me fui a Japón? Ahí le traje este llaverito y me va a dar mucho gusto. Y me digan, ah, sí, me fui de, ¿se acuerda que le dije que quería ir a Japón o quería ir a Corea? Pues, aquí le traje un llaverito porque sí pude ir, porque estudié mucho. Me daría mucho gusto, ¿sale? Entonces, échenle ganas a sus sueños y mañana espero verlos, ¿no? A sus papás, a ustedes, digo, es algo para ustedes, algo bonito, para que vayan viendo cosas de las emociones, del pensamiento, ¿no? Es algo que estamos haciendo en la escuela, pues, esto es del Plan Nacional de Convidencia Escolar, ¿no? Pues, para que tengan ahí algunas herramientas, ¿no? para estar mejor en muchos aspectos, ¿sale? Pues, cuídense mucho, córtense bien, nos vemos mañana en Formación Cívica y después de Formación Cívica nos vemos en la plática, ¿sale? Pues, bueno, cuídense mucho, córtense muy bien. Sí, maestro, hasta pronto. Nos vemos, maestro. Adiós, maestro. Adiós, Liliana. Adiós, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense, hasta mañana. Adiós, Omar. Adiós, Andrés. Cuídense. Hasta luego, profe. Adiós, Santiago. Cuídense. Bye. Cuídense. Cuídense.